¡Ahí va, ahí va! ¡Párate ahí! ¡Y en la primera, la primera! Lo bueno que en este juego no podíamos hablar, entonces yo traté de dirigirlo todo el tiempo porque dije, los nerds, ¿sabes que te traicionan a veces y no van a agarrar una pieza? Pero él iba súper bien, la verdad, nomás que ese juego era, necesitaba mucha fuerza. ¡Vamos con todo, amor! ¡Sí puedes, sí puedes! ¡Córrele aquí, aquí! ¡Enderezalo, enderezalo! Tienes que pasar por arriba de ese obstáculo. ¡Eso, mi amor! ¡Bien, bien! ¡Muy bien! ¡Tú bien! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Ahí va, ahí va! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí detente, mi amor! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Ahí! ¡Venga, pon la carreta travieso y ahora armar la pirámide! ¡Dos minutos 45 en el reloj! Cuando llego, es el momento más tenso porque tengo que bajar las piezas y armar el rompecabezas y es donde se me dificulta. Tengo que armar una pirámide, pero son cinco piezas, entonces las formas de mi esposa son fundamentales. ¡Corre, tú puedes! ¡Sigue le echando ganas! ¡Dos minutos en el reloj! ¡Gírala, travieso! ¡Gírala, gírala, mi amor! ¡Gírala, gírala! ¡Gírala! ¡Un minuto 50! Ya estamos por armar la pirámide. Tiene que estar bien armada, travieso. ¡A ver, busca el reloj! ¡Ahí está, ahí está! ¡Vámonos, rápido! ¡Górale, mi amor, córrele! ¡Yo pensé que le iba a ayudar mucho más, pero lo vi muy concentrado porque a él se le dificultan mucho lo que es topecabezas y esas cosas, y más cuando es contrarreloj. ¡Es el mejor, mi amor! ¡Es el mejor! ¡Córrele, mi amor, fin! ¡Tú eres el mejor, eres un campeón! ¡Vamos, mi amor, vamos! Te estacionas, travieso, y todavía se tiene que bajar, Karime. ¡Bángate, bángate, bángate, bángate! Al frente de la pirámide, cierren con un beso y... ¡Tiempo! Bésame. Sentía que se me iba a salir el corazón, pero estaba muy emocionado porque sabía que Karime y yo teníamos que salir de esa apuesta, era muy importante, era todo o nada, pero al final de cuentas lo logramos y estoy muy, muy feliz. ¡Ay, tranquila! Sentía mucho que no me cansaba, sí. Como en el 12º último round contra el Papito Vázquez. El Papito, 12 rounds. Gané por knockout en el último round y la pelea iba pareja, creo que iba perdiendo abajo y la saqué. La apuesta estaba 10 a 1 en contra mí, como ahorita, 10 a 1 en contra. Lograron este reto, se llevan la apuesta, que fue la más alta en esta sala, y definitivamente dieron un paso hacia arriba. Vamos por ese bono, tenemos la 30 pasaría. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¡Mis hijos!